Yo soy Denise, vine para cuidar de tu boquita y cuidarte a ti. Hace más de dos décadas que Denise vela por la salud bucodental de los enfermos en terapia intensiva. Es una paciente de 31 años con un histórico de leucemia asociado a un posible COVID. Está intubada y recibe ventilación mecánica. Ella siente mucho dolor, no es agradable, sangra bastante. Es una segunda puerta para otras infecciones. Con mucha delicadeza, Denise hidrata la boca con un gel humectante. Después desinfecta las encías y aspira las secreciones. Cuida personalmente de cada paciente. Durante el procedimiento, un chorro de saliva salpica el cuello de Denise, que abandona rápidamente la sala para desinfectarse. Es un accidente recurrente que no asemella en su dedicación. Las marcas de su esfuerzo están esculpidas en su rostro. Tenemos que intentar que sea un poco más leve, conversar con el paciente, pero sobre todo cuidar del paciente con amor, con cariño, porque muchos de ellos solo nos tendrán a nosotros en su momento final. Nosotros sabemos la batalla que ellos se enfrentan cuando están aquí. Es doloroso para nosotros. Es una muerte muy solitaria. Es una muerte muy solitaria. Desde hace semanas, Brasil registra datos récord de mortalidad. Los hospitales de San Paulo están al borde del colapso. Denise, que no descansó ni siquiera el día de su cumpleaños, lamenta la falta de distanciamiento social en el peor momento de la pandemia. En este momento tenemos que entender que somos víctimas de un virus que se está llevando a nuestra familia. Y eso no es suficiente para que las personas se concienticen y usen la mascarilla. Cirujana y profesora, Denise fue la primera persona en Brasil que recibió la vacuna de AstraZeneca. Participó como voluntaria en los ensayos para ayudar en la lucha contra el coronavirus. Gracias. Gracias.